Tú dices que todo lo hago mal y que no me entenderás jamás Tú crees que todo es depravación, que es tu violencia y roca no Llegas a la casa, empiezas a gritar, que no tiene vida y sea normal Que siga estudiando o vaya a trabajar, que aquí no puedo continuar No tienes que compararme a otro, no tengo que ser igual que tú Deja que viva mi propia vida, deja que siga con mi inquietud Sé que muchas veces empiezas a dudar, que este chico será normal Pues no tengo especial, no es igual que yo, no te lo juro, que es que soy Demasiado por mí, para morir Demasiado por mí, para morir Pienso que todo puede cambiar, si tú me dejas que elija yo Y no me intones tu voluntad, deja que tome mi decisión Sé que algunas veces empiezas a dudar, que este chico será normal Pues los tiempos cambian, no es igual que yo, no te lo juro, que este soy Demasiado por mí, para morir Demasiado por mí, para morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!